El Criado de Sierra Morena El Criado de Sierra Morena Recuerden señores, vamos a hacer todo el paso fino Luego haremos el campeonato de la trocha Y luego tenemos la mejor descendencia y el jefe de raza Número 3, Testamento de mi Quinta Real Dulce Sueño Lusitaña por Catedral Su abuelo materno de Charla, su creador y propietario Crearon mi Quinta Real, Monta Gustavo Ramírez ¡Gracias! ¡Gracias! El Número 4 es Tsunami del Trébol El Hijo de Romance de Lusitania, María del Trébol Su abuelo materno de Zacarías Su creador y propietario, Vélez y Cardona Su montador, Mauricio Martínez Número 5, Mito del Líbano, Veón Tormento de la Virgenia por Leyenda de la Navia Su abuelo materno es capitán de la vitrina Su creador y propietario, Líbano Veo Monta Juan Ochoa Número 6, Asertivo de Jota S Primo de San Isidro por Penélope de Jota S Su abuelo materno es Candelero Su creador y propietario, el creador J.S. Montefraín Párez ¡Gracias! 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 Número 7, Agresivo del Vulcal Cortesano de la Vitrina por Bohemia del Vulcal Su abuelo materno, Tequila Su abuelo materno, Carlos Arturo Trujillo, propiedad de Juan David Arcila Piedraíta, Monta Juan David Arcila Piedraíta Número 8, Álava, Cortesano de la Vitrina por Muñeca del Tapiano Tequila Y a las tres cuatro o', 색 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!